Hola amigos del Osio como estaba algo emodeprimido y algo aburrido decidí que es hora de algo nuevo y por ahora decidí criticar un juego y la razón es porque me tomara un poco más de lo que pensé para tener material para la crítica a Sigma 6, así que disfruten de esto que voy a llamar el enojado gamership. Este video es patrocinado por nada, mientras que todo tiene un precio, nada es gratis. Y por el Sega Neptune la consola que nunca se lanzó a la venta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El objetivo es buscar oponentes para subir de rango y mejorar tus habilidades y vencer a, adivinen quién, claro a Julio César Chávez, me recuerda a otro juego. Este debe ser uno de los juegos más aburridos de la historia lo digo pinche en serio, al parecer los programadores querían hacer un juego bastante realista, lo cual hace el diseño de los boxeadores aburridos y sin chiste, otra característica que se nota a simple vista es la publicidad, solo miren Doritos, Pepsi, Sabritas y hasta Gigante Sale, pues claro que mejor lugar para comprar tus Doritos, Sabritas y Pepsi que una tienda gigante. Supongo que es como el boxeo profesional real, llena de tanta publicidad de tecate o corona, pero supongo que no sería bueno para los niños un juego que promueva ingerir bebidas alcohólicas, pero sin ingerir comida chatarra. Así es padres sigan culpando a los juegos de la obesidad. En fin el juego es tan realista que aburre, solo escuchen la música, pero cual pinche música, ese abuchero del público, claro como en la vida real no hay música, pero esto es un juego para divertirse porque no tener música pendejos. Además si quisieron hacerlo realista donde están las eleganes bonitas que me dicen en Ferraúl que están peleando. Otra cosa que enfada es la resistencia de los boxeadores, por dios, debes tener mucha paciencia en este juego, porque no vencerás a nadie rápido, en especial con este control tan jodedor de dedos, puedes dar golpes y ganchos derechos e izquierdos y bloquear. Como el control es configurable me gusta tenerlo y X gancho y golpe izquierdo, y de golpe y gancho derecho y como no hay opción en el R bloquear, aún así el control jodedor de dedos. La cámara es una chincadera se supone que el juego tiene perspectiva en 3D como se ve en el cuadro de en medio, pero solo puedes ver de lado a los personajes lo cual confunde mucho en especial cuando eres el segundo jugador y estás acostumbrado a ver al personaje a su derecha. Si así es puedes compartir el sufrimiento con un amigo verdadso o un wave, pero como debo hacer esto bien debo acabar al menos con uno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!